La montaña es un vergel de ríos, montes y prados y mis amores han sido los que tres valles me han dado. Uno es el de Añevas, otro el de Toranzo y el último el de Vuelna que alegre me he encontrado, Valle de Añevas que me vio nacer, piteros cantores al atardecer. Puente Viesgo Toranzo y el pueblo Cudea es la Virgen de Gracia que me vio crecer. Yo crucé el monte de Texas, fui a parar a mostronito, vaya pueblo más solano, vaya lugar más bonito. Domino el valle de Iguña, al fondo veo el moral, y en odios brilla la nieve con el sol primaveral. Entre los llaves y cierta, los pueblos de Coy y Coyado, nunca en mi tierra encontré más cabezas de ganado. Voy a cantar montañezas por los remedios en con, por San Roque también canto, se celebra el Somao. De Barros y San Mateo van llegando los chavales, que ya empezó la verbena de San Juan en los corrales, que ya empezó la verbena de San Juan en los corrales.